El gobierno de la ciudad y la tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. La tienda más barata de Arizona, Perrona, presenta el servicio. ¡Suscríbete! 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 ...de la categoría avanzado femenil ...representante de Condesón y del subdirector del Instituto del Deporte, Marcos Martínez, como son participaciones artísticas como día de ayer se estuvo presentando el nombre oficial regresamos a Julio López también comisario de Mascareñas por supuesto a María Guadalupe Aguilar de número 2019 ¡Gracias! 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 Y el encargado del Instituto de Deporte entregando estos reconocimientos ¡Gracias! Bueno, como todos saben salió agraciado de la rifa el señor Todd Wells y me encargó muy especial que la bicicleta que él se ganó él se la quiere regalar un niño entonces vamos a hacer una pequeña rifa los niños que estén aquí de menos de 12 años vamos a hacer unos papelitos y aparte para rifar esa bicicleta que Todd está donando a los niños Gobierno de la Ciudad y la tienda más barata de Arizona ¡Gracias! ¡Gracias! presento